Él ha estudiado todos los servicios jurídicos de la Casa Real y lleva mucho tiempo interpretando el artículo 99 de la Constitución Española y lo decía ayer el comunicado. Es decir, al final todo es tan sencillo como leerse el comunicado de la Casa Real donde decía, no soy yo el que tengo que comprobar si este señor tiene o no apoyos suficientes. Eso es el Congreso. Yo soy el punto uno, el 99.1. El punto dos es el Congreso, una vez que este señor se someta a la embuestidura la que, mediante la votación, tiene que ver si tiene o no los sesos. Y yo creo que esa no es una decisión del rey. Es decir, si el rey hubiese tenido posibilidad de hacer otra cosa no la hubiese hecho probablemente. Pero no se lo han planteado. Es decir, eso se lo da la Casa Real, se lo da debidamente clarito y le dice, mire majestad, usted no puede hacer nada, reciba a estos señores y luego someta a la confianza del Congreso a quien se lo pida. Primero fue el señor Núñez de Feijóo, segundo es el señor Sánchez. A ver, yo no creo en los héroes, no creo en Superman y creo en los reyes magos. Es curioso porque soy un niño pequeñito, pero no creo en los héroes y no creo que su majestad tenga que ser un héroe y salvar a la patria en estos momentos. Es decir, otra cosa es que he oído antes, estaba oyéndoles y es verdad, o sea, esto es un golpe de estado y lo siguiente que puede caer probablemente es la corona. Pero bueno, tampoco hay que darles excusas a los que se quieren cargar la corona para que se la carguen. Gracias.